Música Buenas tardes y bienvenidos al seminario. Este seminario, como ustedes saben, tendrá tres partes, como los folletines, como los cereales, que se van a tener por entregas. La primera la titulo El nuevo paisaje tecnocultural, que es un poco una visión genérica, una panorámica de algunas cuestiones que iremos desarrollando. Y, naturalmente, como ustedes pueden hacerme preguntas, si hay algo que les interesa especialmente y no lo he mencionado, ustedes me preguntan y yo contestaré. La segunda, un seminario, estará dedicado específicamente a la imagen icónica, tanto a la imagen analógica como a la imagen digital. Y, en la tercera entrega, la tercera parte, el último, mira un poco hacia el futuro. Es una... será un seminario un poco con un pie llaman de ciencia ficción, hablando de cosas de presente hacia el futuro. Y se titula Identidad y performatividad corporal en el área cibernética. Y ahí, además, fantasiaremos un poco acerca de lo que puede ocurrir mañana o pasado mañana, ¿no? De modo que este es un poco el plan de trabajo. Los seminarios son de dos horas, haremos un pequeño break. Hoy empieza más tarde, pero supongo que no habrá problema para acabarlo un poco más tarde. De modo que vamos a empezar. Con el tema, como les digo, es el nuevo paisaje tecnocultural. Y aparecerán algunas cuestiones que luego retomaremos en otros posteriores, pero con más detalle y con más especificidad, ¿no? Yo querría, para desmitificar un poco estas cuestiones, comenzar esta charla sobre las nuevas tecnologías con una frase brillante que un poeta francés, Jacques Prévert, puso en los diálogos de una película clásica de Marcel Carnet, Los hijos del paraíso. En un cierto momento, un personaje de la película, muy cínico, muy elegante, le dice al otro, pero la novedad, la novedad es vieja como el mundo, amigo mío. La novedad es vieja como el mundo, amigo mío. Me parece que es bueno tener esta frase que nos llama a la humildad en el momento de entrar en un tema de nuevas tecnologías, de modernidad, de futuro, etc. La novedad es vieja como el mundo. La novedad fue el fuego, en un cierto momento, de la historia humana. La novedad fue la imprenta de Gutenberg, en cierto momento, de la historia humana. La fotografía, en cierto momento, la novedad. Y seguimos con novedades, y más que probablemente seguiremos con novedades. De modo que estas novedades de ahora no son las últimas ni mucho menos. Son las antepenúltimas en todo caso. También digo esto para desmitificar un poco el fetichismo de que necesariamente lo nuevo es lo mejor. Es decir, que esta idea es un poco papanata, es decir, lo último es lo mejor. Bueno, en lo antiguo está Cervantes, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Stendhal, Tolstoy, Shakespeare, Bach, José Guadalupe Posadas. Ustedes han visto Pokémon. Yo, para elegir entre los dibujos de Pokémon y los de caricaturescos y los de Posadas, me quedo con los de Posadas, que son más antiguos, mucho mejores. En cambio, Pokémon es más nuevo, es más moderno. Por consiguiente, o por citar, o digo, digo Rivera. De modo que, ojo con el fetichismo de lo nuevo, que no siempre necesariamente lo nuevo es lo mejor. Recordemos que el viejo es Shakespeare y el viejo es Lope de Vega, y el viejo es Goya y el viejo es Velázquez. O antiguo, más que viejo, antiguo. En este aspecto, un ensayista francés, que es Paul Virilio, que no sé si ustedes lo conocen, porque ha trabajado muchos temas relacionados con la velocidad, etc. Paul Virilio, y yo lo cito al final de mi libro, dice en un cierto momento que se progresa, se progresa, se avanza, reconociendo los aspectos negativos de cada nuevo invento, de cada nueva tecnología. Y me gustaría detenerme en esta reflexión. Se progresa y se avanza reconociendo los aspectos negativos de cada nuevo invento, de cada nueva tecnología. Porque es evidente que los inventos en general, la bomba atómica no, la bomba atómica o las bacteriológicas no, pero los inventos generalmente aportan novedades sustantivas y útiles al ser humano, ¿no? Que duda cabe, esto no lo voy a negar. Lo que ocurre es que con los inventos ocurre algo que ocurre también con las medicinas. Ustedes saben que las medicinas, que son beneficiosas para la salud, y afortunadamente tenemos medicinas, y hay que apoyarlas y defenderlas, y son muy útiles. También las medicinas tienen, lo que llaman los médicos, efectos secundarios y contraindicaciones. También las medicinas, que son un avance, son un progreso positivo, tienen efectos secundarios negativos y contraindicaciones. Y hay que ver en cada invento, en todos los inventos humanos, todos, ¿eh? Empezado desde la imprenta, ya que estamos en temas de comunicación, desde la imprenta para acá yo les puedo poner efectos negativos de cada uno de los inventos. Y hay que identificar y ser conscientes de que cada medio plantea una serie de problemas nuevos que hay que afrontar y resolver. Únicamente quería decir eso, ¿no? Por ejemplo, el famoso Internet, para entrar ya de lleno en un tema que es muy actual, ¿no? Es evidente que Internet aporta grandes ventajas y beneficios a la sociedad del conocimiento, lo que llamamos la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Los flujos de comunicación son más rápidos que nunca, son más capilares que nunca, son más planetarios que nunca han sido, etcétera, ¿no? Pero también incluso una revista tan respetable del establishment norteamericano, la compré el sábado en Nueva York, hice escala en Nueva York y compré esa revista, que es una revista muy conocida, que es un poco uno de los órganos de expresión del mundo de los negocios en Estados Unidos. No es una revista sospechosa de ser revolucionaria ni radical. Y si se fijan ustedes, en esa portada, verán que lleva un gran dossier, que les recomiendo que lean, que se titula El lado oscuro de Internet. Y ahí dentro de la revista esta hay un largo artículo, los dossiers, explicando la falsificación de tarjetas de crédito en Internet, las estafas por Internet, la pornografía infantil en Internet, los asesinos agazapados en la red que buscan presas para... En fin. Y hay un dossier que les recomiendo, si el tema les interesa, que verán que también Internet, que es muy beneficioso en muchos aspectos para la humanidad, también tiene sus contraindicaciones y sus efectos secundarios negativos, como tienen todos los inventos y todas las medicinas. Digo esto por señalar un invento especialmente fecichizado hoy día, que parece que Internet sea Dios. Algunos dicen que Internet tiene los atributos divinos, que es la ubicuidad, están todas partes a la vez. Si el catecismo, ¿qué es Dios? Dios está en todas partes a la vez. Bueno, pues Internet está en todas partes a la vez. Por lo menos en el planeta Tierra. Bueno, de ahí a decir que es una especie de divinidad teológica, pues hay un pasito muy pequeño, ¿no? Bien, léanse el artículo porque verán que efectivamente Internet, una gran herramienta que todos utilizamos, todos, todos, casi diariamente, también es una herramienta en algunos aspectos problemática, ¿no? Comenzando por una cuestión fundamental, que decimos tontamente y rápidamente, Internet es un sistema planetario. Y no es planetario. No es planetario. Ustedes saben que en Manhattan, en la isla de Manhattan, en Nueva York, tiene más teléfonos y más conexiones a la red que todo el continente africano entero. La isla de Manhattan tiene mayor número de teléfonos y más conexiones a la red que todo el continente africano. Porque, en cierto, le decimos que Internet es planetario, estamos mintiendo, no es planetario. Es planetario del primer mundo, del primer mundo. Y punto, ¿eh? Esto aunque hay que declarar bien. Y ahí entraríamos en otros temas que irán saliendo como uno, que, claro, algunos temas muy genéricos los trataré en la conferencia que daré mañana, pero déjame que les diga una cosa porque es tan reciente que no puedo reprimirme de decirla. Ustedes recordaban que hace un mes y medio hubo en Okinawa, Okinawa, Japón, la reunión del G7, de todas las mayores potencias económicas del mundo. Y por vez primera, los poderosos del mundo, el G7, reconoció algo que era obvio y que todos los comunicólogos sabíamos hace años y lo veníamos diciendo. Es decir, el G7 reconoció y admitió explícitamente que las nuevas tecnologías incrementaban la brecha entre países ricos y países pobres. Es algo que es de cajón. Todos lo hemos dicho muchas veces. Pero por vez primera, el G7, en su documento final, reconocía que las nuevas tecnologías incrementaban la brecha que separa al primer mundo del tercer mundo. Quiero decir que las nuevas tecnologías no son responsables de esta brecha. La brecha preexistía a las nuevas tecnologías. Era anterior. Habían ya pobres y ricos en dinero y en información, pobres y ricos en dinero y en información, antes de que aparecesan las tecnologías de la información. Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías inciden ampliando y agravando y ahondando la cima del precipicio, el abismo que los separa. Bien, entonces, el G7, constatando de forma explícita esta realidad, a continuación propone una solución o una vía de solución. Y dice, hay que crear un fondo, una dotación, y se crea, se ha creado ya, de 10.000 millones de dólares para crear infraestructuras de comunicación en los países emergentes, África, Asia, América Latina, etc. Redes de fibra óptica, infraestructuras, equipamientos, etc. Bien, si ustedes piensan al momento, en países, no hace falta ir, siempre hablamos de África, pero piensen ustedes en la República de Haití, que la tiene más cerca que África, ¿no? Os reponen el ejemplo de Parias de la Tierra, ¿no? Evidentemente, para crear un equipamiento de red de comunicación, primero hay que crear una sociedad alfabetizada, alfabetizada. Porque una sociedad en que las tasas del alfabetismo son del orden 80%, como muchos países africanos son del orden 80%, ustedes pueden regalar todos los computadores del mundo, ¿y qué van a hacer si no conocen el alfabeto? Y aún iría un poco más lejos. En países como Etiopía, o Somalia, o Zaire, no solamente hay que estarles a leer y a escribir, hay que darles de comer. Porque si no se dan de comer, no tendrán ni fuerzas para el teclado, para apretar los botones, ¿eh? Y se los van a morir por el camino. Por consiguiente, digo esto porque esta subvención, esta dotación de 10.000 millones de dólares, en el fondo uno descubre que no es más que una subvención al sector electrónico informático japonés en un momento de crisis de la economía japonesa, cuando este sector es la locomotora de la economía japonesa. Entonces, como está en recesión, Japón, se le regalan, EG7, 10 millones de dólares en forma de subvención encubierta para estos fines. No sé si ven ustedes cuál es el sentido político de la operación. Bien. Bien, les decía a ustedes que Internet es muy útil, y todos lo usamos, la televisión es útil, todos la vemos, pero atención al fenómeno que yo llamo la pantallización de la sociedad. ¿Qué significa la pantallización de la sociedad? Cualquier oficinista, cualquier trabajador o trabajadora del sector servicios, de terciario, actualmente pasa ocho horas ante la pantalla trabajando en la oficina, en el despacho, y cuando acaba estas ocho horas delante de la pantalla, llega a su casa, y pasa tres o cuatro o cinco delante de la pantalla del televisor, o navegando por Internet, o emitido en un chat, o lo que fuere. Con lo cual, este sujeto, al cabo de días, se ha pasado catorce o quince horas delante de pantallas. De modo que, en vez de estar en el mundo, está ante representaciones del mundo, ante sistemas simbólicos, ante elaboraciones sígnicas que no son el mundo, y a veces cree que es el mundo, a veces cree que es el mundo, es la confusión que yo señalo, confundir la flor natural con la flor de plástico, pero la gente está delante de la pantalla, quince horas, y en vez de ver el mundo, ve representaciones simbólicas del mundo, ve elaboraciones sígnicas, sistemas de signos, etc. Claro, en ese aspecto, la adicción a la red, y una de las patologías que ya se conocen, que tampoco es nueva, porque ya existía con la televisión, y cuando salió la televisión, aquí veo caras muy jóvenes, en esta época yo estaba justamente en MIT, estaba en Massachusetts, el primer libro que se publicó sobre la teledicción infantil fue el año 71, una psicóloga norteamericana llamada Mary Wynn, publicó un libro que fue el primer análisis, y explicación, y diagnóstico, de la teledicción infantil, del enganche, los niños que se enganchan a la televisión, ¿por qué? porque tienen carencias en la vida afectiva, problemas de comunicación en la familia, problemas de desajuste con el entorno, y el refugio para huir de estas disfunciones en la vida cotidiana, en el colegio, en la escuela, en la familia, pues la televisión es un mundo más atractivo, es más gratificador, y se engancha, una dependencia, una dependencia que por cierto, produce en todos los casos, tanto en la televisión infantil, como en la internet, como la cocaína, como la heroína, como el whisky, como la ludopatía, los mecanismos neurales, neurocerebrales de la adicción, son siempre los mismos, es que tanto el cocaínómalo, como el alcohólico, como el ludopata, como el enganchado a internet, si se hace un análisis, por tomografía, que ya se puede hacer, se verá que la patología neural es la misma, es decir, que el modelo del enganche, del enganche, la edición es la misma, otra cosa es que el objeto sea distinto, pero los mecanismos neurales, son exactamente los mismos, otra cosa es que el tratamiento, la terapia sea distinta a cada caso, si no está enganchado el sexo, seguramente la terapia sea distinta, si está enganchada a internet, probablemente, pero en fin, pero en fin, el mapa cerebral es el mismo, en ambos casos, bien, no digo lo del sexo, porque parece que Michael Douglas, estuvo en tratamiento anti, no sé si usted lo ha leído, yo lo voy a ir a la universidad de cine, me enteré de que Michael Douglas, había hecho un tratamiento, de esa adicción al sexo, no sé si es verdad, o es publicidad, en todo caso, no, 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 no me he inventado, es cierto, lo he leído, no me he inventado, se ha publicado en alguna revista, en todo caso, la adicción a la pantalla, a las pantallas, está este fenómeno, que he llamado yo, la pantallización, evidentemente, lo que produce es una mutilación sensorial, porque, en vez de estar en contacto con la vida, estamos en contacto con simulacros de vida, con representaciones, con sistemas simbólicos, lo que decía antes, de la flor de plástico, reemplazando a la flor natural, y también, por supuesto, produce un aislamiento psicológico y social, porque podemos tener más información, pero menos comunicación, tema sobre el cual volver enseguida, y por eso, en Silicon Valley, en Silicon Valley, que es la capital de estas nuevas tecnologías, han acuñado un afortunado eslogan, que dicen, high tech, high touch, alta tecnología, alto contacto, touch, que es un poco el antídoto, de la high tech, high tech, terapia, high touch, para compensar el high tech, eso no es del profesor de gobierno, es un eslogan acuñado por Silicon Valley, les decía que, se produce una mutilación, en la comunicación, y les voy a explicar lo siguiente, cuando dos personas hablan cara a cara, uno frente a otro, en la barra de un bar, en donde fuere, en el campus, solamente una quinta parte de esta comunicación verbal, es puramente semántica, puramente denotativa, las cuatro quintas partes de la comunicación, que se producen a través del lenguaje no verbal, de la mirada, de la entonación, de las pausas, del lenguaje gestual, del lenguaje táctil, del rubor, de las feromonas, olfativas, las cuatro quintas partes restantes de comunicación, son referidas al contexto, a la relación interpersonal, al sistema connotativo, de connotaciones, es decir, que nos informan acerca de la comunicación en sí misma, no de la semántica del mensaje, claro está, cuando se produce una comunicación mediada, porque ustedes saben, la etimología es muy clara, los medios median, perdón la redundancia, los medios median, los medios intermedian entre los sujetos, son intermediarios, y en la medida que son intermediarios, son filtros entre los sujetos, bien, cuando tenemos comunicación mediada, sobre todo en el caso de la red es evidente, nos quedamos con la quinta parte de la comunicación, y eliminamos las cuatro quintas partes restantes, de tipo connotativo, de tipo emocional, de tipo subjetivo, de tipo psicológico, de tipo informativo, de la relación interpersonal, ¿no? Eso está en verdad, que hace pocos días me encontré con una sorpresa, porque como ese tema me interesa mucho, leyendo, y no, leyendo un libro de, con los discursos, y la correspondencia del presidente Abraham Lincoln, y por eso estoy hablando de hace 150 años, más o menos, en una carta, realiza una controversia política, que se produce con un senador, Lincoln describe a este político, la siguiente frase, es tremenda, es de una actualidad tremenda, lo que acabo de decir, le dice Lincoln a su corresponsable, por carta, si estuviésemos cara a cara, ¿me diría usted lo mismo? si estuviésemos cara a cara, ¿me diría usted lo mismo? Cara a cara, esto lo escribe Lincoln, hace 150 años, es una frase precursora, si estuviésemos cara a cara, ¿me diría usted lo mismo que me está diciendo por escrito? Va implícito en la frase, ¿no? Vean por consiguiente, que, ese anonimato, que en el caso de los chats, es clamoroso, son los chats, es una mina para cualquier investigador, es una mina, a veces son tan banales, que casi ya ni es mina, pero en fin, pero, me contaba a este respecto, una amiga mía, porque este libro mío, que por cierto, tiene muy buena acogida, y ya está, se ha reeditado, y están traduciendo, etcétera, una amiga mía, me contaba la siguiente historia, que, nada más informativo que la vida misma, y esa amiga, que nos comunicó a la gran experta, a raíz de esto, me dijo lo siguiente, dije, mira, mi hija, ella tiene una hija de 11 años, y esa chica de 11 años, entró en un chat, y como le daba, y bueno, salió un chico, y se inició la conversación, el chico le pregunta, ¿cuántos años tienes? entonces, como ella le daba mucha vergüenza, decir que tenía 11 años, una cría, un relacuajo, dice, 18, miente, dice 18, segunda pregunta del chico, ¿eres virgen? segunda pregunta del chico, ¿eres virgen? bien, consideramos el caso, en ninguna discoteca, o bar musical, o bar de ligue, cuando un chico y una chica se encuentran, la segunda pregunta que formula el chico, en ningún caso, bueno, perdón, no acaba con lo otro, como la chica de 11 años, no sabía lo que era ser virgen, porque no sabía, creyó que le preguntaba, si era virgen María, pero dijo, dijo, no, no soy virgen, con lo cual, aún se lió más, aún se lió más, bueno, en fin, este ejemplo tomado a la vida real, la vida real, es muy elocuente, porque demuestra que el anonimato, crea unas condiciones artificiales de comunicación, que permiten, que un chico conoce a una chica, y la segunda pregunta, que jamás haría en la barra de un bar, en la discoteca, o en el otro, sería, eres virgen, porque es de una voluntariedad, que la chica le daría, le daría la espalda, esto lo veo, lo marco, para que veáis la diferencia, que hay, entre la comunicación mediada, intermediada, y evidentemente, un éxito, el éxito de la pornografía, en la red, es por el anonimato, perdonad, sabéis que, dice Bill Gates, una frase brillante, como muchas suyas, internet, es la calle comercial, más larga del mundo, bueno, pues hay que decir, pues esta calle comercial, está llena de six shops, llena de six shops, está llena, las más tiendas que hay más, más que en tiendas de ropa, de bicicletas, sex shops, porque como sabéis, el segmento más, más extenso, mercantil, más extenso en la red, es el porno, y también ahí, como en el caso de este chat, que acabo de eludir, la clave del éxito del porno, en la internet, es el anonimato, porque a la gente, le da vergüenza, que le vean, entrar en la sex shop, me ve el vecino, me ve la vecina, en fin, le da vergüenza, y aún más vergüenza da todavía, ir al mostrador, y decir, oiga usted, tiene algo de un negro con una rubia, aún da más vergüenza preguntar esto, ¿eh? Y por consiguiente, el anonimato, permite justamente, explotar, lo que se llama, técnicamente, las parafilias, antes se llamaban perversiones, ahora se llama parafilias, y hay quien llama, los gustos de las minorías eróticas, llámoslo así, que es la cosa más neutra, entonces, los gustos de las minorías eróticas, que es la lluvia dorada, en fin, entonces, el estado más, etcétera, es justamente el segmento más secundo en la red, porque está protegido el usuario por un anonimato, y eso sabe que le protege, y nadie va, y de ahí viene, efectivamente, todos estos debates en torno a la pornografía infantil, y que lo conocéis de memoria, y el sadomaso, el sadomaso, que por cierto, el sadomaso es otro tema, el sadomaso es la antesala del cinesnaf, por cierto, hay una cadena de progresividad, de espiral progresiva, que conduce del sadomaso al cinesnaf, es un tema que si queréis hablamos, sabéis lo que es cinesnaf, supongo, ¿no? Pues, bien, pues, si queréis otro rato lo hablamos, porque es un tema que tiene trabajado un poco también, por consiguiente, por consiguiente, bueno, eso es lo que hay, internet es muy útil, sirve mucho para unos científicos de Harvard, o de Princeton, o de el tecnológico Monterrey, y se suda los papers, se envían y grandes trabajos, pero claro, esto representa una, una pequeñísima fracción, porque si habéis navegado, sabéis que lo que abunda más en la basura, lo que es ruido, lo que hay sobre todo es basura ruido, también hay cosas interesantes, por supuesto, pero, pero si hiciésemos una ratio, un cálculo de ratio, de cantidad, verías que lo, lo dominante es la basura, y lo raro es lo valioso, que no es, no es tampoco tan excepcional, porque si vais a cualquier librería, o muchas librerías, veréis que, hay muchas obras rosas, y hay unas pocas novelas, buenas novelas, de García Márquez, o de Tolstoy, que fuere, lo que tampoco está en excepcional, que la red, abunde más la basura, que lo de calidad, es una ley bastante, bastante dominante, en la sociedad contemporánea, tal como está, formada, etcétera, también, en el caso del, del, los chats, vamos a seguir un poco con los chats, luego cambiaremos de tema, iremos a otros temas, bueno, el, los temas, el, el, el amor, el amor en la red, hay una psicóloga norteamericana, una psiquiatra norteamericana, el libro está traducido, está traducido, parece que se le estaba publicado en Pai 2, que se llama El amor en internet, el título original es Online Seduction, es un libro interesante, porque la, esta psiquiatra, que se ha especializado, se ha especializado, esta psiquiatra americana, en atender casos, de relaciones amorosas, en la red, o sea, que hay un mercado ya, abundante, porque se especializa en eso, porque tiene clientela suficiente, y da mucha información interesante, es cierto que, bueno, tampoco es nuevo, antes de que, las parejas ligasen, y se conociesen, por la red, hay una tradición que remonta, por lo menos al siglo XVIII, que es el siglo, donde este género es más esplendoroso, que se llama, la correspondencia galante, hay un género literario, que es la correspondencia galante, que es, que es el octavo del siglo XVIII, es el siglo, que se caracteriza, ¿por qué? pues porque, el enamorado y la enamorada, se envían cartas con papel perfumado, con pétalos dentro del sobre, al final de la carta, ella hace un recuadro, y hace, y envía la carta, para que él cuando la reciba, vea el recuadro, y haga, de modo que se empiece de contacto, mediado, nunca me he dicho lo de mediado, ¿no? pero en fin, en ese caso, bien, por consiguiente, hay una larga tradición, y probablemente, conoceréis, o vuestros padres conocerán, porque ahora ya, supongo que hoy haría, las comunicaciones, y transportes son mucho más, más rápidos, y veloces, pero hasta hace muy poco, no haría infrecuente, la figura jurídica, del matrimonio por poderes, en que un chico de Monterrey, conocía por correspondencia, a una chica de Caracas, más lejos, una chica, de Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo, se escarteaban, se enviaban fotos, y se casaban por poderes, o sea que, digo eso porque internet, tampoco es tan novedoso, o sea que, los idilios a distancia, tienen tradición, sabéis que el arte del retrato, se inventa, hacia el siglo XV, el retrato en primer plano, de la pintura, pintura, se inventa en el siglo XV, con una función precisa y concreta, que es la de facilitar, los pactos matrimoniales, en la realeza europea, en la aristocracia europea, cuando la duquesa, una duquesa inglesa, tenía noticia, de que había un marqués en Alemania, soltero y buen ver, y como la distancia era muy grande, y los medios de transporte, eran complicados, se enviaban, los retratos respectivos, origen del retrato occidental en Europa, me diréis, luego podía haber sustos en las noches de bodas, pues seguramente había sustos también, porque esos retratos servían, para sellar el pacto matrimonial, luego lo que pasaba, luego ya no me lo preguntéis, porque no lo sé, bien, pero no es muy distinto lo de ahora, porque ahora, uno puede someter, primero la foto, puede buscar la foto más favorecida, aquella foto en que estoy tan guapa, en que hay una sombra, que me tapa el defecto que tengo aquí, no sé qué, o la foto de la amiga más guapa que yo, pero así a ver si cuela, o la foto mía sometida hoy día, hoy día si es fácil hacerlo, o posible hacerlo, a cirugía digital, someto mi foto a cirugía digital, me arreglo la nariz, o el color del pelo, o los colores de los ojos, por consiguiente, una manipulación del documento icónico, para ver si el otro cae, o si la otra cae, esto ya, lo que ocurre, es que, y parece que no es infrecuente, el envío de la foto, del amigo o la amiga, más favorecido, más favorecido, favorecida, lo que hace, es que, lo haces para mejorar tu autoimagen, para tu prestigio, pero, lo que haces, es que pones palos en la rueda, para un futuro encuentro, porque si tú mides 1,30, y has enviado la foto de la amiga, que mide 1,80, como una valquiria, pues ya, ya jamás podrás encontrarte la vida real, con ese chico, porque, porque es flagrante, que lo has engañado, de modo que, ese impulso, desfavorecedor, de poner la foto de otro, o de otra, o yo mismo, muy corregido, muy retocado, en el fondo, se ponen palos a la rueda, para un futuro encuentro, digo esto, porque, digo esto, porque, también es verdad, que, en la, en las, cuando uno, cuando los, tienen, tienen una comunicación, sentimental, afectiva, amorosa, a través de la red, pues ni hay papel perfumado, ni hay pétalos de rosa, ni hay recuadro para el beso, como dice José Mara Saramago, con una frase muy hermosa, que os voy a leer, jamás, una lágrima, del enamorado, manchará la pantalla, como mancha, una hoja de papel de carta, jamás, la lágrima del enamorado, manchará la pantalla, en una carta de amor, como la mancha, por lo siguiente, Saramago, es más, más elocuente, que yo en este caso, y me diréis, bueno, es verdad que hay, artificios, para enfatizar, esta falta de perfume, de los pétalos, y se han inventado, los emoticons, emoticones, claro, los emoticones, son los pictogramas, estereotipados, estereotipados, con otro agravante, y es que, en la comunicación, en la comunicación, interpersonal, el emoticón, el aspecto, afectivo, es simultáneo, del mensaje verbal, en cambio, en la lectura, es consecutivo, el mensaje connotativo, en la relación verbal, es simultáneo, al verbal, en cambio, el emoticón, es consecutivo, frase de amor, jaja, epitograma, por consiguiente, veis que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no quiere decir, es así, tiene ventajas, claro que tiene ventajas, podéis tener relaciones, con un chico de Australia, que jamás tendrías, con una chica, con una chica de Australia, entonces, ¿qué ocurre? ocurre que llega el momento, del encuentro, en tres dimensiones, el encuentro en la realidad, que pueden ocurrir dos cosas, una, que hay parejas felicísimas, felicísimas, yo conozco alguna, que se han conocido por la red, y son felices, y comieron perdices, y por consiguiente, no voy a ser tendencioso, hay parejas felicísimas, también es verdad, que si uno ha puesto, muy alto las expectativas, y ha dicho que ella, que ella, yo soy una Valkiria, o yo soy Superman, y mido 2,10, y tal, y no es verdad, puede ocurrir, que esto te paralice, te paralice con razón, y pienses, que has puesto las expectativas, demasiado altas, y que en cuanto a, se descubrirá el plumero, y ahí se va a hundir, por consiguiente, cuanto más alto, es la, el autobombo, más peligroso se lo encuentran, y eso, sin contar bien, los casos de hipertimidez, que no llegan a conocerse, porque el otro piensa, o qué piensará, y luego, finalmente, puede haber ocurrido, que durante seis meses, o un año, ha habido, una pasión, una, una correspondencia, apasionada, y tórrida, y cálida, y incendiaria, si me apuráis, y el metro se encuentra, y ella, en la barra del bar, eso dura un minuto, y flop, porque, porque, los americanos dicen, esto es una cuestión de química, los americanos, literalmente, dicen la frase, esto es una cuestión de química, y tienen razón, son las feromonas, las hormonas, las olfativas, es la gente más importante, en la relación erótica, si las feromonas no funcionan, después de un año, de jurarse el amor eterno, pues en un minuto, seca el suelo, ese amor eterno, porque, no hay química, en la pareja, no hay química, en la pareja, de modo que veis, esos son los riesgos, los riesgos, del encuentro, bueno, como veis, como veis, todo tiene su, su contra, y sus aspectos, quería referirme también, a otras, internet, ir apareciendo, es un tema muy recurrente, ir apareciendo, de momento lo dejo aparcado, ¿no? En ese, en ese fetichismo contemporáneo, por las nuevas tecnologías, que parece que sean la panacea, pero luego hay otra cuestión, también grave, que es lo que llaman los sociólogos, sobre todo los sociólogos, que se dedican a temas de mercado, la obsolescencia planificada, la obsolescencia planificada, es decir, diseñar un programa de ordenador, o diseñar unos zapatos, o diseñar lo que sea, una bombilla, que dure poco, ¿eh? Eso, está inscrito, en la filosofía, de las empresas, comenzando por el sector informático, ¿eh? Que cada tres años, te dicen, ya no le sirve, hazme cambiar, oiga usted, pero ya no le sirve, fuera, ¿eh? Bien, la obsolescencia planificada, es un viejo invento, me contaban, cuando yo era estudiante, en la facultad, hace muchos años, me contaban, que la casa Osram, de lámparas eléctricas, la casa muy importante, alemana, había inventado, la bombilla, eterna, o cuasi eterna, no de filamento, una bombilla, que duraba años, sin, sin, sin estropearse, ¿no? Después de un estudio de mercado, la casa Osram, decidió, encerrar esta patente, en la caja fuerte, porque no le interesaba, vender bombillas eternas, luego, es verdad que luego han salido, estoy hablando de los años 20, luego han salido, hoy día tenemos formas de iluminación, bastante duraderas, el mundo cambia, etcétera, Pero es cierto que, la sociedad de consumo, está gobernada, en muchos sectores, por el principio, de la obsolescencia planificada, para obligar a renovar, y uno de los inventos, y uno de los inventos, ya es hoy, venía, que se produjeron, para superar un problema, la Sony concretamente, la casa fue la Sony, la que tuvo este invento, en los años 80, cuando se consideró, que el mercado mundial, de televisores en color, estaba ya saturado, porque ya todo el mundo, tenía el primer mundo, siempre hablas del mundo, primer mundo, cuando todo el mundo, tenía ya televisores en color, la Sony, se dedicó, se aplicó, a investigar, un recambio, para que la gente, tuviese que, echar su televisión en color, y comprar uno nuevo, y patentó, el año 81, la televisión de alta definición, analógica, en octubre del 81, es la primera exhibición, la noticia en pública, que la Sony, da a conocer al mundo, que ha inventado, un sistema de televisión, analógico, de 1125 líneas, bien, con pantalla paisada, 16, barra 9, etcétera, ese invento, y justamente, y para poder lanzar, que hace, nos vamos a complementar, y de la cual hablaré, en la conferencia de mañana, para tener un apoyo, de software suficiente, de calidad, para lanzar eso, va a Hollywood, y compra, una productora importante, la Columbia Pictures, Sony compra, la librería, el archivo, de la Columbia Pictures, para tener software suficiente, de prestigio, para poder lanzar en el mundo, como había hecho poco antes, poco antes, cuando compró, la CBS Records, para, para apuntar al lanzamiento, del DAT, Digital Audio Tape, la cinta de audio digital, estas son las conocéis un poco, para poder lanzar, la técnica, hay que tener, soft para alimentar, bien, eso da lugar, a que también en Europa, a continuación en Europa, entra en el reto, y entonces, se formó un pool, de la, de la, de la, de la Thompson, francesa, de la Bosch alemana, y de la Phillips holandesa, para crear también, una réplica, con mejor definición todavía, el modelo europeo, el prototipo europeo, era de 1250 líneas, es la mayor, más definición, que la de Japón, y ahí se inicia, la carrera de alta definición, ahí se inicia, años 80, pero la alta definición, no se implanta, y os voy a decir, las razones por las cuales, la alta definición, que es un fenómeno, no único, de lo que yo llamo, las utopías tecnológicas, autosuficientes, porque son utopías tecnológicas, basadas en la mera tecnología, no en análisis del contexto social, y las demandas objetivas del público, fracasa, y porque fracasa, la alta definición televisiva, analógica, aparte del tema digital, del cual hablaré más tarde, en primer lugar, el costo, el costo, no ya de vender aparatos, que ya eran caros, o ya eran caros, ya se anunciaban muy caros, sino, reequipar todo el sistema de emisor, de emisor, magnetoscopios, equipos de amplificación, equipos de radiofrecuencia, equipos de antenas, el reequipamiento de todo el sistema emisor de televisión para alta definición, aparte de los receptores individuales caseros, que eran asequibles a un pequeño segmento social únicamente. Segundo problema que no se tuvo en cuenta al diseñar eso, para alimentar una televisión de alta definición, hace falta imágenes de alta definición, obviedad obvia, pero ¿qué ocurre? Esto significaba excluir y destruir y eliminar los inmensos stocks de imágenes de baja definición que tenemos en el magnetoscopio, la imagen de vídeo, como se saben, es de baja definición. La imagen en 16 milímetros de película fotoquímica es de baja definición, con lo cual ocurría que solo el material fotoquímico rodado en 35 milímetros era apto por su definición para entrar sin pérdida de calidad en el sistema televisivo de alta definición, lo cual significaba reducir los stocks de una forma dramática, porque las televisiones de hace varios años que trabajan con vídeo, con el vídeo que usamos todos, y ese vídeo, es cierto que hoy día el beta cam es muy sofisticado, pero los grandes stocks de imagen magnética que hay son imágenes de baja definición. La tercera cuestión, el tema de la gratificación, gratificación del público, es decir, el público entraría al trapo, es bastante goloso para el mercado esa propuesta de la alta definición, pues no. Lo fue muy claramente el paso de la televisión en blanco-negro a color, ¿por qué? Porque es la evidencia, es decir, que el blanco-negro, el blanco-negro, el color es color, y aún así, a pesar de que la televisión en color barrió a la del blanco y negro, hicieron falta más de 15 años para que el mercado americano fuese reemplazado, la vieja televisión en color doméstica, por equipos de... aún siendo evidente la gratificación superior, el color, etc. En Estados Unidos hicieron falta más de 15 años para que el parque de tres visorios dominase el color sobre el blanco y negro. O sea, fue lento. Pero les voy a decir que hay otras experiencias que demostraban que así como el color era un aventaje evidente que la gente percibía y comprendía y apreciaba, la mejor definición no era un orano factor de tipo cualitativo que motivase desembolsos grandes del público para ver una imagen de más calidad. Y avalando esto que les he dicho, había varios ejemplos. Por ejemplo, el año 54, cuando se produce la gran batalla en Hollywood contra la industria televisiva, porque el cine se ve acorralado por el crecimiento de la televisión, que lo roba público, etc. Una de las estrategias de los estudios de Hollywood para luchar contra la televisión es el lanzamiento de macro formatos, grandes pantallas, el Cinerama, el Cinemascope, etc. El Todao, etc. Y en esa campaña, en esa ofensiva de alta espectacularidad de Hollywood contra la televisión, contra el enemigo televisivo, a Paramount se le ocurre patentar un sistema de alta definición de imagen que se llama Vista Visión. El Vista Visión estaba basado en un negativo doble del normal, o sea que los fotogramas tenían una doble superficie, o sea, mucho más alta calidad, ¿no? Pues bien, el Vista Visión dio como fruto una única película llamada Navidades Blancas, año 54, y ahí murió, porque no se notó ninguna respuesta del público, del mercado, que premiase esta mejor calidad de imagen debido a una superficie de fotograma doble del normal. Por consiguiente, otro antecedente negativo. En Francia, cuando Francia pone en marcha el sistema televisivo, que es una cosa que la gente ha olvidado, el sistema televisivo francés, el primer sistema que, que en la Segunda Guerra Mundial en los años 50 se establece, tenía 819 líneas. Es decir, que era una televisión, era una definición francamente buena, ¿no? La rebajó para homologarse a los demás países europeos que tenemos, que tenían y tenemos, 625 líneas. Ustedes tienen 525, me parece que tienen el sistema N3C, ¿no? Es decir, que la opinión pública francesa y con alguna protesta de algún artículo exquisito en Le Monde, tal vez, pero, en fin, nadie se resuelve a vestiduras cuando Francia decidió bajar su definición nacional de 819 líneas a 625 para homologarse y hacer compatible el sistema francés con el resto de los países del continente europeo. Y, finalmente, en la lucha que se plantea en los años 80, entre diferentes formatos televisivos empieza el sistema Betamax de la casa Sony, luego sale el VHS, como ustedes saben, luego sale más tarde el V2000 de la casa Philips, etc. ¿Cuál es el sistema que acaba imponiéndose en el mercado? El de peor definición, el de peor resolución. Betamax, que tenía la mejor definición, muere y si ustedes tienen todavía, como tengo yo en casa, cintas de beta, compruébenlo, lo verán, lo verán, la calidad es alta a la vista, que el beta era mejor, de mejor calidad. ¿Por qué? Porque Sony no tuvo la precaución de tener, crear grandes stocks disponibles en ese formato para mercado. y en cambio la JBC que patrocinó y lanzó el VHS tuvo buen cuidado de disponer de gran oferta de cintas, de películas que permitían, de modo que no fue el factor de mejor imagen, mejor calidad de imagen, mejor definición el que decidió la hegemonía o la supervivencia de un sistema. Venció el sistema de peor definición porque tenía mayores cantidades de software disponibles que los otros. Y por eso la Sony aprendió de este coscorrón y por eso cuando quiso lanzar el DAT, el Digital Audio Tape, fue a Estados Unidos y compró las CBS Records, la mejor discográfica mayor del mundo. Y cuando quiso lanzar la alta definición televisiva, se fue a Hollywood y compró la Columbia Pictures para tener software escarmentada de lo que había pasado antes. Bien, y para acabar de corroborar esta irrelevancia de la alta definición para el mercado en general, cuando vieron las Olimpiadas de Seúl, la Sony hizo un experimento. Es que colocó en las calles de Seúl, en las vitrinas de muchas tiendas, equipos de televisión. Se podían seguir las carreras, las competiciones atléticas, etc. Y en unas vitrinas colocó equipos de alta definición y el otro colocó convencional. No se notó ninguna diferencia de afluencia del público. El público quería resultados, quería información. ¿Quién ha ganado? ¿Quién va por delante? ¿Quién ha perdido? Y el factor de la definición resultó irrelevante en la motivación del público en las calles de Seúl para aglomerarse o no ante una u otra vitrina. No era un factor de peso en la opción. Por consiguiente, bueno, y para acabar ya con eso, la alta definición tiene como corolario natural y para eso se hace el tamaño de la pantalla. Una alta definición permite pantallas mayores y por consiguiente y hay por ahí grandes pantallas en el mercado, ¿no? Claro, yo no sé en Monterrey, pero en Europa las casas modestas o sea, viviendas modestas no son muy grandes. Los apartamentos más bien modestos. La pantalla grande requiere una distancia óptima de lejanía a una ratio tamaño-distancia que está estudiada. Claro, si tú tienes una habitación que tiene dos metros, un metro y medio o dos metros, claro, ¿qué pasa con la pantalla grande? Es decir, era una superficie poco funcional o poco adaptable al diseño de las viviendas modestas de la clase trabajadora, etcétera, ¿no? Bien, por consiguiente, esta suma de esto hizo que efectivamente la alta definición ya no se habla de ella, se habla de la televisión digital, se habla de otras cosas, de satélites, pero la alta definición ha quedado, Europa ha retrocedido, pensad que estaba previsto, estaba previsto en el diseño paneuropeo, porque en Europa, la Unión Europea tenemos proyectos comunitarios, consensuados, articulados, estaba previsto que la alta definición televisiva se implantaría en Europa en el año 95, estamos al 2000 y ahora ya hablo de ella, se lo habéis olvidado. En su lugar ha aparecido un recambio mucho más modesto y más humilde que es el formato PAL+, que es un formato de pantalla 16-9 de la reacción de la pantalla de Cine Mascope y eso pues es el formato que ahora los fabricantes de televisión están lanzando en Europa que es un poco la compensación de aquel fracaso, aunque realmente no sea homologable una cosa a la otra. Y los norteamericanos, los vecinos de ustedes, porque en Europa entró en esa rivalidad por razones de prestigio político. Ahora los japoneses lanzan alta definición, Europa no puede ser menos, nos jugamos el prestigio tecnológico, científico y crea un pool de empresas europeas para responder a este reto. Los americanos que se les gobierna únicamente el profit, no hay idealismos políticos, la contabilidad, santa contabilidad, pues no entraban al trapo, se daban cuenta que eso era muy arriesgado, que no tenía, hasta que, hasta que, estábamos en plena guerra fría todavía, recuerda, estamos en los años 80, hasta que, el departamento de defensa dice, no, no, para espiar por satélite es mucho mejor otra definición, aquí hay que ponerlo en marcha porque queremos ver qué hace Saddam Hussein cuando está en el retrete. Alta definición, alta definición, y el Pentágono, junto con el Departamento de Comercio, armán conjuntamente un comité, un comité para sistemas de televisión avanzados, se llama este comité, con dinero público, para promocionar la investigación en el sector privado y para favorecer la aparición de un sistema de televisión. Lo que ocurre, como esto ocurre más tarde, los americanos entran ya en el campo digital, dejando envejecida la imagen analógica, con lo cual, el sistema japonés es obsoleto, el sistema europeo es obsoleto en la era de televisión digital. Digo esto para que vean las complejidades. Por consiguiente, el proyecto voluntarista de televisión de alta definición es lo que yo llamo una utopía tecnológica autosuficiente. Es decir, un modelo muy perfeccionista basado en puramente en concesiones de tipo tecnológico. Nada más. No sociales, no económicas, no contextuales. Como ocurrió antes con la cuadrafonía, cuadrofonía, no sé si le suele alguno, la cuadrafonía daba un sonido óptimo. El mejor sonido que el hombre ha inventado nunca artificial era la cuadrafonía. Sin duda. ¿Dónde están hoy día los equipos de cuadrafonía? ¿Dónde se pueden ver? En las vitrinas de los museos de la técnica. Llenas de polvo. En las vitrinas del museo de la técnica se pueden ver los equipos de cuadrafonía. Ahí están. Que daban a gran calidad pero era, de nuevo, una utopía tecnológica autosuficiente. Y lo mismo ha ocurrido con el videotelefono. El videotelefono es un viejo invento que no es nuevo. En los años 30 en la Alemania nazi ya se crearon unas estaciones experimentales. Había otras cuatro en todo el país, una en Berlín, otra en Múnich, dependían de los correos alemanes, del servicio de correos, que eran unos equipos de videoteléfono, de baja definición, naturalmente, que llegó la guerra y aquello se acabó. Debo decir que las videoconferencias se usan y funcionan en el campo del business, de los negocios. Porque, evidentemente, cuando el jefe de ventas de una multinacional con sede en Ohio quiere convocar a todos los subordinados que están en todo el país, bueno, pues, evidentemente, la videoconferencia tiene unas ventajas de presencia social, permite mostrar documentos, gráficos, planos, estadísticas, permite, en fin, una serie de ventajas para el business, para el trabajo. En cambio, es evidente que el videoteléfono no ha arraigado en el campo de la comunicación interpersonal privada de los ciudadanos de a pie. ¿Por qué no ha arraigado? La primera razón era una razón de costo, que esto está bajando mucho porque, evidentemente, con la tecnología digital los costos bajan radicalmente. Pero, en fin, hasta ahora, un impedimento importante era que la ratio, la ratio costo-utilidad, era demasiado cara, la ratio costo. El costo es demasiado grande para la utilidad de añadir un mensaje icónico, una visión del corresponsal. Entonces, los diseñadores de estos modelos hicieron una serie de ensayos muy interesantes y dijeron, bueno, es verdad que yo, para hablar con mi agente de seguros, no tengo por qué ver la cara, porque, ojo, para hablar con el mecánico de mi coche, no tengo por qué pagar una fortuna más para ver la cara del mecánico de mi coche o para ver al carpintero que me está arreglando una mesa, pues, no tiene sentido. Y se dijo, bueno, pero si la relación personal es muy cálida, es muy emotiva, la pareja de novios, un padre con una hija, etc., ahí sí que hay un plus añadido de emotividad que sí que la gente puede pagar. Pero se encontraron con una sorpresa con las pruebas que se hicieron. Se encontraron que poder ver sin tocar cuando hay una emocional fuerte es más frustrante que solo oír. Cuando el chico ve a la chica, la chica ve al chico, están muy enamorados y hay un vidrio en medio que no deja que... Es más frustrante que la voz, solo. Por consiguiente, este plus de información icónica justamente era frustrante, más frustrante cuando había un vínculo emotivo fuerte, ese tema fuerte entre ambos corresponsables. La tercera razón era la intromisión brutal en la privacidad. Yo salgo de la ducha, me levanto de la cama con los pelos en punta y ¡pum! Le aman, la pantalla, bueno. Bien, intromisión en la privacidad. Me diréis, con razón, ahí se puede desconectar con un botón el vídeo, pero desconectar con un botón el vídeo es enviar una señal de hostilidad o enemistad al otro. Con lo cual, si tú dices, no, no, no quiero que usted me vea, desconecto, te estás enviando realmente un mensaje de enemistad o de hostilidad. Con lo cual, es casi peor el remedio que la enfermedad. Y por eso, y por eso, y por eso, el videoteléfono no se ha implantado en la sociedad civil de individuos, no hablo de corporaciones, de empresas, en la sociedad de cada día. Otro, y el último ejemplo que quiero poner, que está todavía, está en el telar, está en fase de producción, está todavía en fase de diseño, se anuncia para pronto, pero es el famoso libro electrónico. El libro electrónico es un libro que contiene muchos libros. Es un libro de biblioteca, es un libro que tiene almacenado, tiene memoria, tiene memoria informática, y uno dice, Don Quijote, ¡bum! Y sale Don Quijote en las páginas, ¿no? Y dice, ¡guerra y paz! ¡Bum! Y sale guerra y paz, y se borra Don Quijote y sale guerra y paz. Hasta el punto que un libro, es un libro, formato libro, no es pantalla, no es una pantalla, es un formato, son páginas que se pasan como un libro, ¿eh? Que tiene dentro de cada página una red de bolas con tinta, en fin, es una historia compleja, pero podéis encontrar información de cómo están hechos, ¿no? Pero claro, ocurre lo siguiente, nos dicen, cada volumen podrá tener 10.000 títulos, o 12.000 títulos, bueno, problema número uno, de nuevo estamos con la utopía tecnológica autosuficiente, problema número uno, si lleva 12.000 títulos, y hay que pagar derechos de autor a 12.000 autores, ¿qué puede costar un libro de estos que tenga esos 12.000 títulos dentro? ¿Qué puede costar? ¿Quién lo va a comprar? Me diréis, ¡ah! Las bibliotecas públicas, que para eso están! Las bibliotecas públicas se interesa muchos soportes diversificados para que muchos lectores puedan simultáneamente leer muchos quejotes, y no un ejemplar que esté dentro Guerra y Paz, y el quejote, y la Celestina, y Juan Rulfo, ¿eh? Bueno, por consiguiente, veis de nuevo, estamos entrando en una novísima utopía tecnológica suficiente, que dicen, maravilloso, usted podrá tener 10.000 libros en un solo libro, es una propuesta tecnológica perfecta, que no tiene en cuenta los costos de derechos de autor, los costos de venta en el mercado, las necesidades públicas de diversificar soportes, de nuevo, la profecía que inaugura con un ligero sentido común de cualquier comunicólogo que conozca lo que es la comunicación, ese proyecto no tiene futuro, pese a que realmente es muy goloso decirte, usted tendrá un libro que tendrá, como el de Borges, la biblioteca perfecta, dicho esto, también sea hora de hacer un pequeño break y seguiremos de aquí un ratito. Gracias.